La gente valora enormemente el que haya determinadas marcas, tanto personales como marcas de medios, que les merecen credibilidad. Y es precisamente porque tenemos más información que nunca. O sea, hemos pasado como una especie de adolescencia en la que nos valía todo y luego ya de repente nos hemos medio hartado un poquito y por eso yo creo que también hay el uso de las redes sociales, por ejemplo, ya se está haciendo de forma, yo creo, mucho más sensata. Y desde luego lo que se ha visto es que grandes marcas, como los principales medios que hay en este país, siguen siendo los que concentran la mayor audiencia con mucha diferencia en el ranking de Comscore, el medidor de referencia en Internet en España. Los medios que salen en la primera posición de la lista de noticias e información son el país y el mundo. De modo que la gente todavía sigue dando un valor enorme a unas marcas que ellos consideran que les dan una información seria, creíble.